Nosotros lo que hicimos con mi profesora de historia Natalia fue coparnos con la idea de participar en lo que fueron estas olimpiadas que la idea llegó por parte del ministerio, si no me equivoco, presentaron acá en el colegio, ella propuso ante todos los alumnos, aquellos que quisieron se presentaron y así ella nos fue acompañando durante todo lo que fue la primera etapa para llegar a la primera etapa que se llamó la jurisdiccional que nos trajeron los exámenes hasta acá, hasta San Carlos, cada uno lo resolvía y después de eso lo mandaron a Santa Fe, allá los del equipo de la olimpiada analizaron lo que fue la corrección de nuestras profesoras y ellos vieron quienes eran los que estaban capacitados o no para pasar a la segunda etapa, que era la instancia provincial. Esa instancia, aquellos que pasamos, que de acá del colegio pasaron tres chicos, fue en Santa Fe, el día, no me acuerdo, bueno, fue un examen para el que nos daban resolverlo cerca de cuatro horas, ahí había chicos de toda la provincia, desde cada lugar, aquellos que habían pasado la primera instancia, entonces a partir de ahí, de todos los chicos que se habían presentado, el equipo de la olimpiada corrigió los exámenes y tenían que elegir a dos de toda la provincia para que puedan pasar a lo que sería la tercera instancia, que es la instancia nacional, el 30, 31 de octubre y primero de noviembre y bueno, gracias a Dios yo quedé entre esos dos seleccionados. Es decir, que vos y un alumno, ¿de qué otro lugar? Porque son dos los que van a representar a la provincia. Yo quedé seleccionada, yo soy de la categoría A, se divide en tres categorías, A, B y C, la categoría A, primer y segundo año, la categoría B, tercero, cuarto y quinto, y la categoría C, ya son los más grandes. Yo quedé por la categoría A y por la categoría B, un chico de Venado Tuerto, que si no me equivoco, se llama Valentín Maggi. Bueno, y ahora en Santa Fe van a participar ustedes dos representando a la provincia de Santa Fe en las instancias nacionales. Exactamente, pero si bien pasamos los dos de la provincia, es individual, no trabajamos en equipo. Muy bien. ¿Y los temas que se toman, te dicen o ustedes estudian un temario que les van dando o que puede llegar a ser? No, no, el equipo de la Olimpiada nos preparó lo que sería un manual que fue el mismo para la primera instancia, el mismo para la segunda y es el mismo para la tercera. Lo único que hace con la diferencia es que va profundizando los temas, las preguntas y las consignas que te va dando. El libro se basa principalmente en todo lo que es la revolución industrial, la revolución francesa y las repercusiones que tuvo en el mundo. Se divide en tres tomos, la primera parte habla específicamente Europa, la segunda de América Latina y termina con Argentina. Por ahí lo que hacían en la primera instancia es centrarse en Europa, en la segunda ya nos fueron preguntando cosas más específicas sobre lo que fue Argentina y América Latina y supongo que ahora el examen de la tercera será más complicado y más específico todavía. Luisina, ¿te gusta la materia de historia? ¿Te sumaste a la Olimpiada pensando, bueno, voy a participar a ver cómo me sale? ¿O de verdad te gusta mucho leer sobre historia y pensás seguir a lo mejor a futuro una carrera relacionada? No, la verdad que seguir una carrera no está dentro de mis planes, una carrera que se relacione con la historia, pero me gusta mucho leer y el planteo de nuestra profesora que un día llegó al aula y nos preguntó fue, miren chicos, están las Olimpiadas, lo que necesitan es que les guste la historia y que les guste leer. La verdad que con una de mis compañeras decidimos anotarnos y bueno, fuimos estudiando de a poco, leyendo, la verdad que Natalia estuvo todo el tiempo con nosotros explicándonos, acompañándonos y bueno, gracias a ella pudimos llegar. Y tenés que estudiar mucho fuera de la escuela, fuera de horario, justamente para ahora esta instancia que no es menor, ¿no? Porque vas a representar a toda la provincia de Santa Fe. Sí, bueno, sí, la verdad que sí porque nosotros acá en lo que es hora de clase, sobre todo al ser yo la única que pudo pasar, no ocupamos lo que son las horas de acá para poder estudiar, es todo aparte. Las veces que nos pudimos juntar con la profesora siempre fue en horario extraescolar y así ella nos fue explicando. Yo acá no tengo la oportunidad de hacerlo porque no hay otros alumnos que puedan compartir ese espacio conmigo. Y ahora, bueno, vas a participar de esta instancia, ¿sabés qué es lo que sigue? Si obviamente aprobas y si te va bien en la instancia nacional. Si no me equivoco llega hasta ahí lo que es la Olimpiada, esta es la última etapa y calculo que sacarán a los ganadores de este examen. Claro, harán un reconocimiento a nivel nacional. Exactamente, y ahí es donde termina. Bueno, éxitos entonces a estudiar mucho y al regreso te hacemos una nueva entrevista para saber cómo saliste. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.